Sumer times And the living is eases Picture of your place And the crown is hard Extracorporal destoblamiento en el cuerpo Sutil elemento agri Extracorporal destoblamiento en el cuerpo Sutil elemento aire Extracorporal destoblamiento en el cuerpo Sutil elemento aire Extracorporal destoblamiento en el cuerpo Sutil elemento aire La mente en blanco envuelve al todo lo concentrado Y así mismo es Los mismos de siempre Destobladores de los cuernos de la bestia Comprometidos en finalizar Su misión en victoria Niveles altos habitados por seres de luz Al que debes regresar Existen igual que mal transformas De despegarse del cuerpo físico Pyramidología astrophysics Más que un mito urbano en desconexión es habitual Estamos séptimo sentido Atravesando paredes Espectrales fenómenos En diferentes realidades Somos puestos a contraluz El 3D se descompone Distancia entre los reinos y las dark caves Antes de entrar en temas de objetos circulares Y enviar otros planetas sin malas intenciones Información de naves Data travel Pulsando el contacto Pulsando el contacto Extracorporal destoblamiento en el cuerpo Sutil elemento aire Extracorporal destoblamiento en el cuerpo Sutil elemento aire Extracorporal destoblamiento en el cuerpo No lúcido que experiencia, inolvidable, sin miedos, sin dogmas, traumas, en el fondo me dan lástima, como sus teorías del Big Bang. Mis mundos soníricos, liricalmente ricos, con nuestra psiquis perfectamente unidos. Percepción mediunística, escenas siempre hipnóticas, alternativas zionísticas, matemáticas, sin fronteras, no se van a lo abstracto. Extra corporal, destornamiento en el cuerpo, sutil elemento aire. Extra corporal, destornamiento en el cuerpo, sutil elemento aire. Extra corporal, destornamiento en el cuerpo, sutil elemento aire. Extra corporal, destornamiento en el cuerpo, sutil elemento aire. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!